Un rol muy emocional Ojo que por aquí he estado Ah mira, si que era por aquí, pero me había confundido Duren, duren ¿Qué tal va el procedimiento de Federal? Pues... más o menos Para largo, ¿no? Sí, pero puedes venir aquí afuera y hablamos Estoy fuera Es más, he tenido una conversación súper interesante con un árbol ¿Cómo? No preguntes, te mando ubicación ¿Qué pasa? ¿Te has comido un árbol? No, 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 bueno, sí, pero no O sea, diríamos que ha sido como una fusión Vale, vale Vale, vale, vale Es que puedes entrar aquí a la aparcamiento de la Federal Vale, dame la ubicación porque estoy por fuera Pero no sé por dónde entrar Vale, te la mando ya Vale, listo Venga Hasta ahora El árbol te ha comido tipo sí, la verdad Buena Buena Hola Joder, qué bien vestido ¿Qué has visto? Mi facherito Joder, no sé qué os pasa a ti, agrego con los trajes últimamente Está... Está como un facher, la verdad ¿Qué haces, Ali? No tengo ni puta idea ¿Por qué siempre está en todos los putos fregados? Es que no lo entiendo Vino con Isabel, yo tampoco lo entiendo, también te digo Por cierto, mi compañera de pelo rojo me está tirando los trastos Uff, sí ¿Te va el poliamor? No Ah, entonces vaya mierda Le he dicho... Ya, le he dicho... Es una orden y me ha dicho, me puedes ordenar lo que quieras yo Ok ¿Ha venido a visitar al preso, señorita? Hola Eh... Sí Justo hoy... Salía... Pero bueno, ¿y ese ahí? Pero bueno, ¿y ese ahí? ¡Ah! ¡Ah! No, no, ¿qué haces en silla de ruedas por ahí? Que se escapa uno en silla de ruedas Pero ¿qué? ¡Ay, madre! Nos dejamos en buenas manos, ¿eh? Le di para Eh... Joder Bueno Esto me hace sentir mucha confianza Sí Sí, sí, sí Normal Reafirmame confianza de que todo está en orden Venga, ¿qué me habías dicho antes? ¿Que te puedo ordenar lo que quieras? Morirás sin saberlo No, no Pero me has dicho que te puedo ordenar lo que quieras No ¿Me dijiste eso? No, no he dicho eso Vale Hola, buenos días Negativo Positivo Negativo No está lo muchacho para las visitas, niño, dentro ¿Te lo he dicho? Tienen que esperar Que no me espero No Isabel, te imito Una valencia de ceja y ceja Y verás tú cómo esperas Me voy a poner cuatro patas Me voy a meter la polla Pero voy a poner chomino Así no te lo digo Joder Me cago en la vida ¿No estás defiendo sola, señora? Me gusta Por supuesto que me defiendo sola A mí no me hace falta nadie Adelante, Isabel Adelante Adelante, mira Adelante Vaya ¿Estás bien? Dispara aquí, canario Sí A ver, póngase otra vez Adelante Póngase otra vez ¿Cómo me disparas? ¿Cómo? Dale, dale Dale, dale Que se cabría, dale Adelante Te está echando la foto, canario Échenme, échenme la foto Públicala Di lo fallerito que soy Lo fallerito no Pero bueno, a ver Un buen polvo tienes Las cosas con moción Madre mía Con moción Ay, Dios mío La vida te he vivido Bueno, entonces Que esto es perpetua Y con revisión Me parece horrible A mí me parece Me parecen unos cargos Un poco elevados Pero yo que sí Señorita Hola Señorita, ¿usted quién es? Ah, hola Es una nieta mía Que ha venido Que la he llamado yo Un placer Hola, ¿qué tal? Muy bien Miguel ¿Y a qué se dedica? Si es posible Saberlo ¿Cómo está usted aquí? Esa señora Es la alcaldesa Él ha llamado ¿Qué no estará? ¿Qué es eso relevante? No Por saber Qué hace con su vida Para saber Bueno Siempre hay que Ir por delante Bueno, ¿qué quieres liga, no, Gutiérrez? Ah, ha sido la típica De estudias o trabajas, ¿eh? Vaya por Dios Creo que ha sonado a eso, ¿eh? Sí, sí, ha sonado Y si no era eso Era si a qué se dedicaba Para ver si podría ir a invitarla O a lo mejor me invitaba ella Claro, claro Entiendo Yo Claro Eh, chica, vosotros sabéis que como yo como alcaldesa Puedo darle una amnistía Y hacer que se sobresedan Y anulen sus delitos ¿Pero qué? ¿Eres alcaldesa o Dios? ¿Qué pasa aquí? No, no soy alcaldesa No, cariño Tengo unos derechos Es decir, ahora mismo Que me dejéis verlo Si no voy a hacer una demanda Pero es que no es cosa nuestra Tienen que Imagino que tendrán que decirse los de la cárcel Sí Pero si la clanca Los funcionarios Los funcionarios Se encargarán de esto Vamos a ver otra vez A la funcionarios Sí que están dentro Ya no es jurisprudencia De la poli ¿Cómo se dice? Bueno, eso Bueno En fin Bueno, pues Pues sí Se ha quedado un buen día Dios, yo no paro De tener el correo hasta arriba ¿No? Sí, pues yo no Yo hoy no he recibido ni un mensaje Bueno, sí Bueno, a mí me llevan atosigando Los que me han mandado O sea Los tipos estos Que me vienen ahí Con el trajecito Me dijeron Estos que estaban ahí Sí Dándolo del discursito Imagínatelos ahí Diciendo Me tienes que hacer esto Luego otro Silencio, silencio No sé qué Me volví loco Me volví loco Me peo, peo Que cuando yo llevaba el autobús Y ahora me están pasando Ahora me están pasando Fotos de que se están metiendo zarlop ¿Sabes? Pero, pero No me jodas Y luego Tiene que estar ahí Me parece una orgía Ya sabes Entre Otros jueces No sé Muy turbio Cada uno tenemos Por nuestro lado Tarantino Yo en el autobús Y tú Con eso Dios Mira Voy a hacerme un 10-10 breve Porque necesito respirar un poco ¿Pero y no vas a volver? Sí, volveré luego ¿No? Me cago en Dios ¿Quién tiene Mario Zoni? ¿A la vez? ¿Qué onda, hija? ¿Eh? ¿Eh? Uh, lo llevas bien, ¿eh? Hombre Soy una pro player Cuidado con esa pieza ahí Vale Uff Muy cerca esa, eh Se te da bien, ¿verdad? Demasiado Qué bien maneja, lo tengo Ay, Dios mío, cómo ha sonado eso Mierda, acabo de perder No Cago en todo Joder Joder Perdona, ¿qué habías dicho? ¿Cómo era tu nombre? Martínez, ¿cómo te llamabas? No, Miguel Gutiérrez Ah, Miguel, ¿qué habías dicho? Es que estaba concentrado Eh, nada, decía que se te daba muy bien jugar No, no, ha dicho Que se te daba muy bien los dedos ¿Cómo? Ah Bueno, también que me da bastante bien los dedos Porque así es muy buena Ah, vale, vale, entiendo Ha sonado un poco raro Pero vamos a ver porque Porque va a hacer raro, hombre Solamente he dicho una pequeña cosilla Bueno Voy a jugar otra partida No, tranquilo Vale, vale Hola, criaturas Benditas Hola, señor Todavía está la alcaldesa aquí Sí Están ahí dentro Exacto Voy a ir a ver Joder ¿Puedo jugar? Me he vuelto a perder ¿Sí? ¿Puedo jugar? Toma, toma No, 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 era broma Era broma, que estoy en servicio Ah, vale, vale Era por la broma Listo, listo Vale, vale Haberido El C questionable Están Copenemos Canción Bien Sí, estamos Vale Vale, vale, vale Señorita, entonces, usted, perdón, ¿qué hace por la ciudad? ¿Está sola? ¿Hace algo? Sí Tierre Respirar, es mucho ¿Te me recuerdas a mí? Cuando la conocí Fíjate tú ¿Por qué? Sí, tenéis un aire, ¿eh? Canarias Simples cositas, simples cositas que broma Sí, sí, sí Como era sabresón por las mañanas Por el multa y por la noche te apasiona Ah, esto, esto Efectivamente Sí, entonces me dices que ya las he intentado tú, ¿verdad? Ah, sí Y no te ha funcionado, ¿verdad? Bueno Somos amigos ¿Qué eres, amigo? ¿A dónde han ido los demás que no me enteran? Pues están dentro ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? ¿Quién es qué? ¿Qué? ¿Quién es Bocas? Pues yo qué sé, estaba aquí Tarantino, he oído a Johnson por rato Buenas Eh, Shaggy Hola Buenas ¿Qué haces por aquí, Peque? Pues nada Me voy a visitar a esos pringados que han detenido y los han metido en la cárcel No uno ni dos, sino siete O veinte A mí me han cumbido O veinte Ah, no, no eran dos Eh, si quiere visitar a alguien es muy probable que si viene con la alcaldesa consiga entrar Esa mujer lo parará hasta que esté dentro No, no te preocupes De momento, mientras entren ellos, bien y luego si ya pueden pasar los demás, perfecto, si no, no pasa nada Recibido Digo, ojo, de formación profesional Sí, no pasa nada, no te preocupes Diez, cuatro Eh, señorita, entonces me decías que está sola Eh, ahora mismo, como puedes ver, en el aparcamiento, sí Pero hay gente ¿Cómo que hay gente? La gente de su derecha Ah, sí, bueno, ellos están allí, no, yo digo usted, que si está sola Eh, ¿a qué se refiere? Pues, no sé que si usted, digamos, está sola En lo que viene siendo aquí, en esta ciudad Ah, en Marbella Sí Sí, estoy sola ¿Y eso cómo está sola? Pues, cosas de la vida, estoy muy sola Ay, Dios mío ¿Y cómo usted está tan sola? La vida Supongo Vaya, por Dios Hija Eso no puede ser así, una mujer Estoy muy bien así, realmente Ah, que está bien así Sí Vaya No me quejo Ya, ya, es normal que, claro, todo el mundo No se queja, pero bueno, pero Al verle, digo, uh, mira a esta mujer, a ver, ¿por qué está aquí sola? Y podría acompañarle a alguien Que le interese Ah, o sea, me está haciendo compañía por pena Vaya Negativo, le hago compañía porque estoy interesado en usted Ah, en que no esté, como ha dicho usted No, en que, claro, porque yo quiero lo mejor para usted, ¿sabes? Eh 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 ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Y usted se dedica a algo? Digo, si usted... Sí, soy basurera Ah, basurera Un buen trabajo, la verdad Me gusta Vale Vale, sí Entiendo lo que me quieres decir Bueno Muchas gracias, nos vemos Hasta luego La leyente que está De verdad O sea Te voy a ver Tú sabes que en 9K Tú ta dura Sin y la ching Fue con Luis Putin Sí Maquillaje Esa para Noviazoma Ade De bikini se ve fenomenon No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Noviazoma Accelerado Dormi latido No es sobra ¡Cago dios! Tu amigo lo intenta con ganas, eh No jodas, ¿lo has seguido intentando? No, no, lo has seguido, eh Pobrecito ¿Se lleva bien con Greco? Pues... no lo sé, la verdad, pero... Estaría curioso saberlo, eh Sería gracioso, sí Es que como es nuevo, pues no sé Ah, claro Ay, Dios mío